bienvenidas bienvenidos una semana más al podcast de computer hoy es el primer podcast del año así que feliz año espero que lo estés escuchando en junio porque si no esto sonará un poco un poco raro pero bueno soy álex y estoy con rubén qué tal compi hola muy buenas feliz año feliz año a todos se me ha olvidado hablar ya de las navidades ya casi tantas vacaciones tanto no pero bueno venimos volvemos con fuerza y sobre todo eso enfocando un año con mucha con mucha energía eso es y que te trabajas de energía bien muy bien energía después de una vacación de dos semanas estoy muy tranquilo aunque debo decir que a los cinco minutos de trabajar ya pensaba que llevar trabajando un mes no sé cómo funciona esto muy bien pero estoy bien tú también te fuiste a hawaii de vacaciones como rubén bueno a hawaii hawaii no me fui a grecia aquí hay aquí hay niveles no hay hay élites y luego estamos los demás es un paraíso cercano no empezáis a tirar los beef como sakira y bizarra aunque seguramente tendríamos más visitas y si tenemos que crear un podcast de esos pero bueno vamos a como siempre vamos a empezar hablando de las cosas que hemos estado viendo estas últimas semanas pero os recuerdo que en la segunda mitad del podcast vamos con los análisis rubén va a hablar de la sony a 75k y yo voy a hablar del amazon fire tv cube 4k pero eso estará en la segunda mitad del podcast primero con lo primero y rubén que has estado viendo estas vacaciones yo veo poquitas cosas menos de la que de lo que os imagináis solo me he visto pues a ver un par de películas la de maverick la de top gun la reedición o la bueno la nueva versión de top gun digamos que la verdad es que habiendo visto la primera y casi casi durante su estreno prácticamente uff no es que me haga mucha gracia es un poco más de lo mismo bravucanadas por todas partes es muy tom cruz por dios tom cruz si vas en moto ponte casco el ponte casco y es que vaya un poco claro ponte un poco más prudente si te lo pones al montarte en un f14 en un f18 ponte casco en una moto por dios en fin más allá de las bravucanadas de tom cruz pues es una peli de sábado de no comerse mucho la olla porque tampoco es que merezca mucho mucho la pena la verdad luego me vi puñales por la espalda las dos había visto la primera pero no la recordaba muy bien así que la volví a ver y me hice una pequeña maratón para ver las dos seguidas y realmente la buena es la primera la segunda es un si la segunda es todo un elenco de actores que a ver edward norton a mí personalmente me encanta o sea considero que en cada personaje le da un giro impresionante no y sobre todo hace unas interpretaciones increíbles pero aquí me parece un poco pues no sé un poco desnatado está un poco deslucido no no me no es el edward norton que yo quiero ver y él no sé daniel crey pues un poco lo mismo está no sé no lo veo tan definido como lo vi en la primera tan tan hercúrpia el cuerpo aros no tan tan investigador en este pues es un poco más hace el paripé y poco más me gustó más la primera yo la que recomiendo es la primera y luego me visto jack ryan la tercera temporada no me la he visto entera me faltan tres episodios para terminar y decir que han solucionado los problemas de sonido que tenían ya no hay ese delay que tenían en él que era imposible de seguir prácticamente lo que decían y la escena no se correspondían pero parece que en amazon ya lo han lo han solucionado y han ajustado bien en la pista de audio con la con la pista de imagen y ahora se ve bien y se oye bien lo hemos visto en el equipo comentaba comentaba álex antes de que televisor lo visto bueno pues lo visto en una sony a 75k por lo que verlo lo he visto bien y oírlo también lo he escuchado bien o sea que que no hay ningún problema por eso bueno bueno no te has visto nada más nada solo no me he visto nada más ves contra todo pronóstico he visto menos de lo que pensabais has visto lo que ves una semana normal o un sábado cualquiera un sábado cualquiera un sábado tonto bueno ok cuéntanos bueno yo debo decir que me he pasado dos semanas sin encender una pantalla lo cual ha sido aunque me encanta ver series ha sido un placer desconectar dos semanas y decir mira voy a tomar un tiempo para mí para leer estar tranquilo claro eso que ha ocasionado cuando he vuelto tenía una lista de pendientes enormes y estoy muy agobiado en este momento pero bueno que he visto pues como como rubén he visto la segunda de puños después de la espalda la vi la vi ayer además y comparto la opinión la primera me divirtió bastante pero la segunda se me ha hecho un poco pesada y sobre todo muy autoconsciente como que la primera unos 40 minutos hay muchas referencias que se ven que están hechos para contentar a los espectadores como que como esto que se oferta que guiñen el ojo de vez en cuando a la pantalla no de esto entonces y comparto un poco contigo la opinión de con norton a mí edward norton me gusta mucho como actor desde siempre sé que es un poco insoportable de rodajes no porque es muy meticuloso con con sus papeles y demás no pero aquí lo veo como no sé si muy apagado o comido por el personaje o no sé quizá pasa que hay siete son siete personajes la película y son todos muy exagerados no como que se van no sé me parece que está muy poco compensada la película en contraste con la primera que la primera me gustó mucho porque veía que era una diversión pero muy bien llevada no y muy agradable aquí no sé se me ha hecho también dos horas y media de película es que para qué y luego también he visto una película de netflix en los crímenes de la academia que salió el viernes pasado protagonizada por christian bale que me gusta también muchísimo como actor y es una historia de un asesinato en eeuu año en el siglo 19 que me recuerda un poco en la ambientación a sleepy hollow está estos campos con niebla cierta brujería o aparente brujería no que no voy a desvelar nada y con y como protagonista está un personaje que se edgar arampo de joven en principio pintaba bien pero debo decir que no me ha convencido del todo la película sobre todo porque dura dos horas de las cuales se 40 minutos se dedican a explicar lo que ha ocurrido de la hora y 20 previas en un poco y también a pues esas puñetas por las espaldas que lo vi después justo y dije se pasa mucho tiempo explicando las cosas en las películas no me hace falta que expliquen tanto y que justifiquen tanto lo que está ocurriendo así que bueno eso es lo que he visto eso lo hace mucho nolan tío lo que pasa es que nolan creo que no es tan exagerado como como otro bueno queremos polémica no queremos polémica que como rubén ha visto pocas cosas tenemos tiempo que en tenet empiezan a explicar cosas en el primer minuto de película ya ya y no voy a decir nada más porque sabéis que yo con nolan tengo un pequeño problema y no quiero que la gente no voy a hablar de eso hay en interés tal vez como no te has enterado de la película espérate que los últimos cinco minutos te la cuento pero a mí me gusta mucho la verdad nolan sí 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 interés está maravilloso el amor es la fuerza del universo bueno nada la próxima sesión de bizarra la hacemos con el kai si no la vale bueno alex tú que has estado viendo vale yo sigo con boruto y es curioso porque a mi pareja boruto no le está gustando pero lo que sí le está gustando es lo que más me está gustando a mí de la serie que es cuando aparecen los personajes de naruto ya de mayores y eso es síntoma de que la serie no se sustenta por sí misma de ninguna manera a ver cómo evoluciona llevamos 35 capítulos pero bueno los mejores realmente son los que el conflicto tiene algo que ver con los personajes que ya querías de la anterior serie pero bueno he empezado a ver él el anime de nier automata que es raro porque es el primer episodio es exactamente 11 plano a plano la introducción del videojuego y es raro porque claro para alguien que no ha jugado el videojuego es como ok le vas a meter todo el contexto le vas a contar la misma historia que hemos visto en el videojuego pero en anime sin embargo me dan la sensación de que está creada precisamente para los fans del videojuego entonces que te cuenten exactamente lo mismo pero en lugar de con gráficos 3d por ordenador o con animación que hay algo de animación manual pero muchos 3d como que es raro sabes eso eso está bien para la gente que se queja después de que no es suficientemente fiel una adaptación al videojuego no es el videojuego directamente y no sé el tema de the last of us tengo muchísimas ganas pero estoy leyendo muchas críticas críticas no en plan echando beef sino críticas especializadas diciendo que es muy fiel al videojuego y claro eso está muy bien para quien para quien no lo haya jugado pero para quienes sí y varias veces va a ser no sé creo que va a ser un poco raro tengo muchísimas ganas de verla tú ya lo has visto o no estoy he visto he visto el primero el primero el primer ayer sí ayer sí en suerte y bueno en general debo decir que está muy bien está está muy bien se nota que es producción hb o se nota que cine joder joder o sea vamos y yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que hay unanimidad respecto a las opiniones por lo que he podido ver no ha habido ninguna crítica en la que le han puesto mal a la serie también sabemos cómo va esto que que los pilotos son muy buenos y luego se va deshinchando muchas veces la serie con el paso de los capítulos y demás no pero no sé yo creo que hay mucho hype con la serie y de momento me parece que está bastante justificado además son son capítulos larguísimos de hora 40 o algo así al menos el tercero si el primero la hora y media la tiene y luego ya pues eso pues van a van a la hora no lo bueno como como ya es casi habitual no porque ya casi 22 minutos de poder una hora hora y diez a veces no sé ya esta película que te vas a comer todos los lunes casi casi y bueno la semana que viene ya comentaba esta opinión pero se estrenaste este domingo que para nosotros el lunes lo veremos porque creo que es de madrugada a las tres y pico por ahí y he visto avatar a 22 o tres semanas después del estreno la vi el 4 de enero la sala a reventar pero a reventar y como película no voy a decir nada tiene tiene una escena que es bastante dura y me gustó me ha gustado bastante pero visualmente me parece una locura o sea no creo que veamos algo así hasta avatar 3 porque básicamente desde avatar avatar 2 no ha habido ninguna salvo alguna excepción tanto o sea gráficamente es que es increíble increíble y la he visto en 3d ahora la quiero ver en 2d en high frame rate pero ya he estado viendo vídeos por youtube en high frame rate y parece muy videojuego en 3d como se corresponde básicamente los frames por segundo a lo que esperamos por ojo es decir 48 frames por segundo al final son 24 por ojo es bastante natural el movimiento pero cuando la vez a 48 frames por segundo en 2d es el mismo efecto que los 48 frames por segundo del hobby el tema es que el hobby tenía muchas personas reales y se veía como acelerado pero avatar como es prácticamente todo por ordenador es muy videojuego y me saca un montón de la película igual que en 3d estuve súper metido lo que he visto en hfr es como es un videojuego y no me gusta o sea que tus recomendaciones hay que verlo en el cine sí o sí sí va a ver eso para empezar en el cine y 3d sí y mira que a mí el 13 no me gusta pero es que creo es que creo que está hecha para eso y de hecho cameron lo dijo y se le ha sudado la regla del frame rate y demás la ha hecho específicamente para 3d y en el cienes maravillosas dejar la sensación también sonora y demás es muy top a mí me está buscando mucho la el cambio de discurso de james cameron que antes igual tenía un poco de miedo pero ahora lleva una semana como está siendo un éxito diciendo las plataformas son una estafa piramidal si es como ya sé que ya sé que es rentable la película ya puedo cagarme en todo no si está despechado el hombre han empezado fuera más declaraciones tanto de las plataformas como barra basados que le di que le ha dicho a diferentes productores de fox y demás que dices pero que dices que claro es el es el fulano que del top 5 de vehículos más que llegan a la historia tiene 3 o 4 entonces y yo tengo tengo una pregunta para vosotros y es si el mes que viene vais a ver titanic el reestreno de 25 aniversario pues no lo probablemente no hay una hay un homenaje habéis visto matar ya o no no yo no lo he visto no pues hay un homenaje a titanic vale pues la tenéis que ver macho aunque sea para hacer al ser en el agua pues es normal que hay un rato no hay al fulano se nota que le gusta mogollón el tema submarino y demás tiene un documental por ahí buenísimo pero bueno pasemos a los estrenos de la semana que nos dejaste las últimas dos semanas como un poco flojos tío bueno no nos dejó con avatar solo esta semana para empezar como hemos hablado antes esta de las de las sofás no que eso es el gran estreno de enero yo creo que ya sea igual que avatar fue el gran estreno de diciembre esto es lo que viene a marcar la gente en enero y y lo que hemos estado hablando semana a semana evidentemente que más estrena es estrena en hbo también igual que de las dos ojas velma el spin off del personaje de descubido que es muy curioso porque han decidido hacer una comedia animada para adultos y yo tengo mucha curiosidad por por ver qué fórmula han buscado para no sé para el personaje no aparte de que es un personaje más inclusivo muchos aspectos no como ya sabréis o veréis no pero vamos tengo mucha curiosidad con esta serie ya no puede efecto nostalgia sino por la relectura desde el plano de actualidad de ese personaje y luego sale también bueno ha salido la serie de entrevista con el vampiro la saca mc así que estará si tenéis depende paquete de movistar vodafone horas que pues igual lo tenéis en esto no y es una serie que que es cierto que llega por amc que es quien ha producido y demás por lo cual tiene con llega con bastante poco nombre pero las críticas están siendo muy positivas y nuestra compañera raquel la ha visto y también la ha convencido bastante así que si tenéis cierta nostalgia hacia la saga de libros o la película en sí misma pues yo creo que es una buena opción y por último aparte de avatar en el cine sí que se sigue haciendo cosas y ha llegado de poker face película dirigida por rossel grau interpretada también por él y donde encontramos pues un poco lo de siempre pero de manera muy amigable una historia de póker evidentemente una partida de póker con gente muy inteligente muy o sean si le ven en cuanto a que cada uno tiene un plan secreto y está en el fondo engañando a los demás que quizás no es una gran película pero sí que es una película que funciona que funciona ese aspecto si vas con la mentalidad decir voy a pasar aquí una hora y media tranquilo viendo una película agradable así que bueno eso es lo que parte de lo que llega esta semana de debo decir que es cierto que el distribuidor ha hecho su agenda respecto a avatar y en cuanto a estrenos de cine pero que la semana pasada se estrenó megan la de la muñeca asesina y ha sido un pelotazo también así que yo recomiendo encarecidamente que vayáis a verla si os gusta el cine de terror porque tiene buena pinta pero es que la película funciona muy bien es una sorpresa muy agradable pero es para cine o es para cuando se estrena en casa porque a mí me gusta mucho el rollo del tráiler pero igual que la nueva de ariaster sí que me la voy a gozar en el cine esta de megan es como creo que no es suficientemente contundente al menos por el tráiler que no es tan de miedo como para ir al cine y divertirte en el cine votando en la butaca sabes el tráiler es como muy cachondeo no sé no sé si a ver yo creo que lo han sabido vender muy bien porque eso es un meme el tráiler es un meme sí 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 y ha sido un meme y el baile ha sido un meme vamos no la respuesta a ver yo mi respuesta por defecto va a ser básicamente al cine porque se disfruta más de las películas evidentemente que si es una película que van en pantalla grande con algunos elementos pues de sustos y demás pues igual no es una película que sea especialmente pues eso no que que si la ves en pantalla no te vas a perder tantísimo en pantalla en pantalla pequeña no te vas a perder tantísimo pero pero bueno yo sólo te digo que apuntarán la agenda y si no ves en el cine cuando llegas plataformas échale un vistazo porque es una película que gusta claro es que hay pelis que son de cine por ejemplo la de tom cruz que decías rubén yo sea madrid era para ver en el cine fijísimo en casa tiene que estar guay pero tiene que tiene al final pierde también pero bueno algo más nada más nada más nada más todavía no se ha estrenado la nueva plataforma la de show time es no sea de sky está así se estrena en febrero en febrero tenemos precio de eso todavía creo que es a 5 99 y la fórmula con la fórmula está de si te suscribes las primeras semanas que esos 50 por ciento de por vida o hasta que cambia la plataforma se llame de otra manera o ya sabemos cómo funciona esto no evidentemente por por referentes que hemos tenido en el pasado y si va a llegar y no sé o sea es cierto que hay mucha queja sobre que muchas plataformas yo el primero evidentemente y tuvo el primero como te hemos leído en twitter no pero pero bueno es que muchas empresas que aquí al final se ha concentrado todo que hbo netflix y prime han podido comprar otras subempresas son empresas más pequeñas sus sus contenidos porque no estaban en españa pero en eeuu es lo normal si es estar ahí con cinco seis plataformas o igual no una dosis nos perdemos el resto pero vamos hay que elegir tenemos plataformas por encima de nuestras posibilidades yo las que quedan y las que quedan las que quedan bueno hay que ver básicamente hay un montón claro hay que ver la propuesta de catálogo que traen y bueno a ver si merece un poco un poco la pena y se alinea con los gustos de cada uno claro eso es o si no también está la opción de que te apuntes un par de meses a cada una o sea que vayas cambiando no para ir viendo que ha salido o seguir una serie concreto que sea muy interesante para ti no eso al final el mercado está para eso también vamos exacto total total pues nada tío muchísimas gracias como cada semana la semana que viene ya hablaremos de las tofas seguro nada pues un placer estar aquí con vosotros como siempre pasa buen día tío igualmente chao hasta luego bueno y ahora vamos con la segunda parte en la que hoy es un podcast full entretenimiento primero hemos hablado de las series ahora yo voy a hablar del amazon fire tv cube y tú luego vienes con una smart tv de de sony y hay que enchufarlo en algún sitio claro claro lo que no es si tendrá mucho sentido enchufarlo en una smart tv como la tuya que ya tiene su propio sistema operativo bastante bastante rico y demás pero al final este cacharro yo los defiendo un montón tanto el de apple google xiaomi los diferentes fire tv y demás porque creo que siguen teniendo un montón de sentido porque hay muchos televisores que no son inteligentes o que siendo inteligentes o sea teniendo funciones smart tv no tienen un sistema operativo en el que puedas descargar aplicaciones etcétera yo siempre pongo mi ejemplo cuando hablo con colegas aquí detrás tengo la xh 90 de sony que sí que tienen google tv entonces no necesita instalarle ningún cacharro de estos pero en el salón tengo una xf 75 creo recordar de 2018 que esa tiene smart tv pero el smart tv se reduce a miracast que encima es súper limitado la aplicación de netflix y la aplicación de a la carta la de tv3 y youtube ya está es decir esa necesita un cacharro de estos como el como el comer y si hace unas semanas hablábamos del apple tv 4k que era el reproductor más potente el más avanzado etcétera ahora tenemos el más potente pero de amazon y este cacharro no he probado las generaciones anteriores pero me ha gustado bastante porque es un eco dot el altavozito chiquitito con un fire tv 4k un fire tv stick 4k max en el interior y está muy bien básicamente porque lo que te permite es aquí en el frontal tienes los controles típicos de alexa una matriz de cuatro micrófonos porque espérate un segundo voy a mutear mi alexa porque le puedes dar órdenes directamente al cacharro esto está encendido al televisor y lo que puedes hacer es controlar no el televisor como tal sino el sistema operativo fire os en el televisor sin tener que tener el mando cerca ejemplo alexa ponme los anillos de poder episodio el que quieras alexa ponme los simpson en disney plus alexa ponme miércoles en netflix tienes que decirle si la serie que vas a ver no está en prime video tienes que decirle la plataforma porque ella siempre acaba la aplicación siempre te va a intentar dirigir a prime video eso es una de las críticas que ahora comentaré del sistema entiendo que es amazon que tiene su propio sistema de vídeo pero google es bastante más permisiva en este sentido y recomiendo otras cosas no sólo su youtube o sus aplicaciones pero bueno esto ahora lo comentaré siempre tiene una cierta tendencia también youtube a si no encuentra un contenido que sea muy 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 popular quiero decir si le dices miércoles probablemente sí que efectivamente te lleve a a netflix pero si no sí que te lleva a youtube directamente sí que te barra un poquito para casa eso sí sí una crítica que yo ampliaría no solamente a amazon sino a todas las plataformas porque obviamente barren barren para casa sí evidentemente y apple tv también tiene sus aplicaciones de hecho el sistema es mucho más limitado en cuanto al dashboard es mucho más simple también tiene sus aplicaciones siempre en primer plano pero no me refiero solo entramos ya en eso no me refiero solo a lo que tú le pides y donde ella te redirige sino las recomendaciones del menú yo tengo el chromecast 2020 que tiene google tv y en el menú tienes seguir viendo y recomendaciones de youtube evidentemente de play store evidentemente pero también las que te has dejado a medias en amazon las que te has dejado a medias en hbo cuando bajas un poquito tienes cine películas para alquilar en prime video en hulu en apple tv todas las aplicaciones que tengas instaladas aquí no o sea aquí fire os sigue un poquito demasiado anclado en en prime video que repito lo entiendo pero ponme una columna abajo en el que haya otras otros servicios en los que en los que tengo iniciado la sesión y además tiene una tiene una cantidad de publicidad o sea no sé si tú utilizas algún fire tv pero está plagadísimo de publicidad el el dashboard es un poquito intrusivo pero bueno son las principales críticas que tengo hacia hacia este hacia este cacharro otra cosa aparte de controlar el televisor puedes controlar la domótica de casa no deja de funcionar como una alexa porque tiene alexa integrado entonces alexa qué temperatura hay alexa enciende la bombilla lo que quieras es como un eco alexa enciende el televisor es muy cómodo estar tumbarte en el sofá a mí me pasa mucho vale un día de estos que estoy súper cansado me tumbo en el sofá y de repente digo voy a ver la tele pero veo que los mandos están en la mesa y no me apetece ni un poco incorporarme así de perro estoy pues aquí básicamente alexa acción de la tele alexa ponme lo que sea sin necesidad del televisor alexa sube el volumen alexa siguiente capítulo lo que quieras está bastante bien en ese en ese sentido calidad de imagen soporta es hasta 4k me gusta mucho que soporta todos los todos los sistemas de hdr al menos los más populares dolby vision hlg hdr 10 y hdr 10 plus esto es importante porque hay otros que no soportan todos y por ejemplo netflix creo que tiene hdr 10 y dolby vision o hdr 10 plus no sé hay algunos que tienen hdr 10 eso hay algunos que tienen hdr 10 otros que tienen hdr 10 plus pero no hlg cosas así entonces está bastante bien que el propio cacharro pues ya lo soporte lo soporte todo tiene dos hdmi porque son pastro esto es para que tú conectes por ejemplo pues otro cacharro hdmi básicamente y no gasto la barra de sonido por ejemplo la barra de sonido y está muy enfocado precisamente a eso al sonido es pastro que deja pasar audio 5.1 no es pastro aunque sea hdmi 2.1 el que se conecta a la tele no es para que tú conectes la xbox series o la ps 5 porque no vas a tener las bondades realmente del hdmi 2.1 me gustaría saber a qué velocidad va pero estoy seguro de que no son los 48 gb por segundo que necesitan que necesitan las consolas para tener el vrr a ll m 4k 120 etc esto está limitado a limitado no pero está enfocado más a sonido de alta definición a que conectes lo que tú has dicho una barra de una barra de sonido y y poco más se ve súper bien la calidad de imagen es excelente tiene un usb a por lo tanto vas a poder trastear con él hay muchas aplicaciones que no puedes instalar nativamente pero si puedes bajarte la pk y esto lo digo porque si ves mucho hbo seguimos sin hbo max y me parece un fallo porque google lo tiene apple lo tiene y aquí si tenemos filming crunch y tenemos youtube incluso prime video netflix disney y apple tv pero seguimos sin hbo max no entiendo qué problema de licencias tiene que haber por detrás o lo que sé sí pero es un problema de fire tv con hbo sin duda porque hace pues no sé cuatro o cinco meses proveer la la xiaomi f2 tv que lleva fire tv y efectivamente es un poco lo que lo que tú dices en esencia es el mismo sistema operativo es lo que comentabas tal vez en la en el que está integrado en el televisor no tiene tanta presencia de publicidad así que es cierto que tenía algunos iconitos de publicidad igual no tiene tanta presencia de publicidad pero sí que tiene esos problemas precisamente con las plataformas con con determinadas plataformas que no estaban disponibles para instalar la aplicación eso puede ser un un inconveniente pero yo también estoy muy a favor de estos de estos aparatos de los fire tv de los sticks tanto de los sticks de los cubes etcétera porque le dan una segunda vida al televisor al final si tienes un televisor que funciona perfectamente pero a lo mejor tiene diez años pues es más que probable que el sistema operativo ya no te soporte la instalación de determinadas plataformas o aplicaciones de plataformas que están funcionando actualmente hablo de netflix que determinadas versiones del sistema de de samsung por ejemplo ya no las actualiza entonces para evitar que queden desactualizadas si a ti se te ve perfectamente la tele y quieres continuar con ellas pues bueno conectarle una parte y todo esto me parece una solución perfecta y además que le da le da una conectividad adicional al televisor como puede ser está de pasar el sonido y permitirte controlar determinadas funciones sin sin la necesidad de tener que coger el mando tener que tener el mando en la mano me parece una muy muy buena muy buena opción sin duda así y además si tiene integrado ya el sistema alexa y te permite además pues manejar otros dispositivos pues ya redondo si todo ahí y luego tres cosas para terminar tiene puerto ethernet también en cuestión de puertos lo bastante servido y también uno extensor de infrarrojos por si quieres ahí juguetear con cosillas la conectividad es ethernet y además tiene wifi 6 y yo lo he tenido conectado por wifi 6 y muy bien ningún problema la verdad en este sentido todo todo bien luego el mando y aquí viene otra de mis críticas el mando es este que es básicamente el del fire tv stick 4k max que tiene controles de televisor y y demás pero no es el mando pro el mando pro es un pelín más pequeño y además tiene botones retroiluminados normalmente a estos cacharros con este mando iría que chuta vale pero es que cuesta 160 euros quiero decir si tú juntas es muy potente o sea es muy potente el dashboard va súper fluido tenéis un short en nuestro canal de youtube en el que en el que pasó entre diferentes aplicaciones y es un cohete la verdad va muy 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 bien pero son 160 euros si te pones a hacer el cálculo de la vieja mal dices un dot en oferta son 30 euros un fire tv stick en oferta son 30 a 40 euros el 4k falta mucho dinero hasta llegar a los 160 euros que cuesta vale no sé qué les habría costado incluir el mando el mando pro en su dispositivo más premium eso sí que es algo que he hecho de menos básicamente y lo he hecho de menos desde que probé una sony la a 90k creo que fue a 95 no no recuerdo el nombre tiene que salir pero el mando era retroiluminado y me pareció una pasada o sea es increíble tener el mando retroiluminado cuando ves contenido en el salón de noche y necesitas hacer cualquier cosa que sí que le puedes pedir el comando alexa pero jolín son 160 euros y tienes un mando que cuesta 40 euros y está retroiluminado métemelo en el paquete pero bueno va muy bien es que es que no puedo decir otra cosa yo me compraría antes el apple tv o el chromecast simplemente por que está hbo que tampoco es que vea mucho hbo pero tengo suscripción hbo y si en dos tengo todo y aquí no y ya tengo otros alexas en casa pues como que no es el cacharro para para mí este cube pero entiendo que para otro tipo de usuario que a lo mejor no tenga alexa y diga pues venga voy a empezar a montarme la casa inteligente por el televisor esto me parece espectacular la verdad no hay mucho no hay mucho más que contar es que es muy simple al final el cacharro pero bueno buen dispositivo de amazon pero están careros están careros que el otro día estoy analizando este me le escribe 100 380 euros sí sí hice la newsletter el otro día precisamente sobre la experiencia de escritura en este cacharro me parece perfecta le da 10 patadas al ipad pro es que es como escribir con un rotulador en un trozo de papel pero joder macho cuando vi el precio si igual igual el problema es que los los eco salieron baratos salieron reventadísimos de precios en un black friday tienes el ecodot si no me equivoco yo lo cogí por 19 o 20 euros entonces son que son extremadamente baratos esa es su gran fortaleza entonces para la que se salen un poquito de ese de ese nicho de competitividad que ya nos estamos metiendo en los stream box igual ya así que vuelven otra vez a lo que debería ser sus precios que son pues esos 160 euros es cierto que tienes los stream box de xiaomi que también lo tienes por 60 70 euros quiero decir ahí también hay mucha competitividad también es cierto que no todos son 4k con el su soporte hdr tan completo que la verdad es que se agradece mucho uno tener un steam box que te ofrezca las mismas garantías pues el sistema nativo no lo que no sé si tiene mucho sentido también es verdad que tenga toda esta compatibilidad porque y con esto enlazo un poquito con lo que con lo que voy a contar a continuación que era tuya entonces vale tienes un soporte muy completo para hdr pero igual el televisor no te soporta ese hdr no permite mostrarte toda esa toda esa riqueza de colores o toda esa iluminación que te permite determinadas determinados estándares de hdr no es un poco como no sé como como darle chocolate a los certos no para así decirlo estás estás yendo por el palo de para entenderte esto es un cacharro que da una segunda vida un televisor pero a lo mejor el televisor al que le quieres dar una segunda vida no tiene no soporta esa capacidad no tiene la capacidad como para soportar eso y si lo compras para un televisor más moderno el televisor más moderno como el que nos vas a hablar tú ya tiene esto estamos ahí no estamos en eso claro es muy caro pero al final el de apple lo que hace es el ecosistema entonces eso es un punto a su favor muy fuerte este sí que creo que para muchos usuarios puede estar para muchos usuarios no para el mercado puede estar un poco como fuera de fuera de lugar está como sobredimensionado para televisores antiguos pero como que lo que aporta a un televisor nuevo es simplemente el alexa y ya hay televisores yo ya he probado no recuerdo cuál era televisores con alexa y con asistan creo que ha sido de tcl un televisor de tcl que no necesitas pulsar botón en el mando simplemente dices alexa o ok google y el televisor te responde es decir que ya tiene esta fortaleza integrado en el televisor si es cierto que está como un poco entre dos aguas ahí un poco pues sin ir más lejos el televisor del que voy a hablar el a 75k incluye un google tv pues bien te permite todo eso es decir es compatible con alexa le puedes instalar la aplicación de alexa te va a responder alexa perfectamente se va a integrar con todo el sistema con todo el ecosistema de alexa por lo tanto va a ser más o menos lo mismo más o menos porque no es una forma nativa no de alexa pero va a ser lo mismo que tener un eco delante con las mismas funciones vas a vas a hablarle al televisor y te va a responder alexa si tienes aplicado el asistente por voz de google vas a decir un ok google o vas a pulsar el botón del mando y te va a responder el asistente entonces en ese sentido pues bueno pues ya tienes ese paso intermedio y aquí sí que estamos con el sony bravia xr a 75k que son y continúa con sus nombres impronunciables pero bueno ya más o menos le tenemos cogido el el puntito y sabemos que la gama a es la gama oled y el 75 es el la gama de entrada de esa de esa de esa serie de televisores oled decir gama de entrada suena un poquito como como si estamos ante un televisor barato pero es que estamos ante una tecnología oled la tecnología oled no es para nada un televisor de gama de entrada no estamos hablando de eso es el televisor más bajo pero siempre es un oled no deja de ser un oled que tenemos aquí pues tenemos que sony ha recortado en todo lo prescindible y se ha centrado única y exclusivamente en ofrecer muy buena calidad de imagen una calidad de imagen digna de un panel oled eso es lo que tenemos aquí entonces tenemos aspectos como el diseño en el que por ejemplo las patas son las de él digamos el diseño de los modelos del año pasado de las de la serie a 95 o de la serie a 90 o de la serie a 90 y ya no a 80 que son un diseño con las patas en boomerang con en lugar de estar fabricadas en metal pues están fabricadas con plástico es decir tenemos ese pequeño recorte no de de materiales no son materiales tan premium bien es perfectamente asumible digamos luego tenemos en el apartado de la conectividad bueno pues en vez de tener tres conectores usb como tiene el a 80 acá el modelo inmediatamente superior y con el que comparte la verdad el vamos a decir el 75 80 por ciento de todo el equipamiento veremos los matices porque hay pequeñas diferencias entre un modelo y otro en lugar de tener tres usb 2.0 y uno de ellos admite grabación pues tiene dos son pequeños recortes en el apartado del sonido en lugar de tener 50 vatios de potencia pues tiene 40 vatios de potencia es decir da un pasito atrás con respecto al modelo inmediatamente superior que es el a 80 acá son pequeños recortes pero en lo que se ha mantenido inalterable es en la calidad de imagen en el color la calibración del color ahí sony ha puesto una línea roja y mantiene la calidad para darle un aspecto pues digamos más cinematográfico tiene el soporte como como has dicho con él con el fire tv tiene soporte para hdr 10 para hlg y para dolby visión es decir con esto cubrimos el hdr de la mayoría de las plataformas hdr 10 plus parece parece que se ha quedado un poquito desbancado no en esta en esta batalla entre dolby visión y el hdr en los metadatos dinámicos se ha quedado un poquito descolgado parece que todas las plataformas están apostando por dolby visión y ahí está sony y google tv y en este caso que están dando soporte pues a esta a esta tecnología y la verdad es que lo hace muy bien es cierto que el panel esos son los paneles del año pasado los que encontramos en los televisores del año pasado estamos hablando claro de una gama de entrada no tenemos los los paneles o led evo de tercera generación que son por ejemplo los que montan la lgc2 que probaste tú hace hace unas semanas claro eso ofrece un brillo extraordinario ofrece un brillo además si si a ese panel le incluyen un sistema de refrigeración más avanzado estamos hablando de brillos por encima de los mil nits son los que ofrecían hace una generación dos generaciones los paneles led o culet son brillos muy altos en este caso tenemos un brillo más discretito un brillo más 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 contenidos más propios de los leds del año pasado insisto son brillos máximo de 600 nits 700 nits de pico como mucho no brillan tanto sin embargo la calibración del color que al final es lo que importa porque al final cuando tú estás viendo un contenido cinematográfico y le aplicas un el perfil de cine o el perfil el perfil calibrado de netflix por ejemplo en realidad lo que se están aprovechando son como máximo 300 nits de brillo es decir no está todo el rato apuntando al máximo cuando hablamos de 700 nits de brillo ese es un momento puntual un sol que se ilumina y es ese punto no pero no es toda la imagen todo el rato funcionando a 700 nits sin embargo pues esa calidad de color esa esa buena calibración de color aquí la tenemos la tenemos como en toda la gama o led es decir tiene la misma buena calibración de color que la x 90 acá que cuesta como casi el doble no que este televisor y eso es muy importante que sony haya puesto la línea roja en ese en ese aspecto los modos de imagen son exactamente lo mismo la función de dolby dolby visión con ajuste para habitación iluminada y habitación a oscuras esto es muy importante porque porque tiene un incluye un sensor de luz ambiental que te ajusta en la calibración del color y la iluminación de la pantalla en función de esa luz si le desactivas este este sensor pues le ganas un poquito más de luminosidad son pequeños truquitos con los que puedes hacer que digamos se venga un poquito arriba a pesar de ser un televisor o led de gama de entrada le puede sacar un poquito más de rendimiento y con ese pequeño truquito con apagar de simplemente el sensor y ajusta aplicar el sensor de cine el perfil de cine para para contenido cinematográfico pues ya le ganas ya se iguala un poquito con el hermano mayor que también es un poquito más caro no son pequeños truquitos y la verdad es que para ser el de entrada está realmente bien tenemos en el apartado del sonido pues ya digo en lugar de cinco altavoces cinco actuadores porque en realidad son y lo que utiliza es la la acoustic surface audio que es que utiliza la propia pantalla como si fuera un altavoz es decir es un altavoz de 55 pulgadas en este caso y el sonido te viene desde el frontal pero con esos cinco actuadores que hacen vibrar la pantalla no afecta para nada a la calidad de la imagen en absoluto pero digamos que hace vibrar la pantalla y el sonido se proyecta directamente desde el frontal el tener cinco actuadores como tiene la 80k por ejemplo te permite tener una mejor direccionalidad es decir si están hablando dos personajes en la pantalla y uno habla desde la derecha y el otro desde la izquierda se percibe mucho mejor de dónde proviene el sonido sin embargo la a 75k que es un escalón justo por debajo pues aparte de tener 40 vatios tener menos potencia tiene cuatro actuadores dos de rango general y dos twitter por lo tanto la direccionalidad del sonido no es tan nítida no es tan clara y además tiene menos graves tiene menos bajos esto qué significa pues para ver contenido en tdt es es una televisión es un televisor que no que no pide más sonido es decir está perfectamente tiene un modo de sonido de diálogo que te afina un poquito más los diálogos y está perfecto sin embargo para contenido cinematográfico cuando hay más escenas de acción hay explosiones y tal no hay graves ahí sí que está pidiendo a gritos una barra de sonido y este es un requisito imprescindible para este televisor para disfrutar de un mínimo de eso de contenido de cine o de series con un poquito más de digamos de pegada en los graves porque si para las voces que es la franja intermedia sí que cumple muy bien pero ya explosiones escenas etcétera no consigue meterte en la escena además esa falta de direccionalidad también afecta bastante no una barra de gama media sería más que suficiente y quedaría perfecta bajo este televisor la conectividad pues mira tenemos cuatro conectores de los cuales dos son hdmi 2.1 aquí tenemos el mismo problema que tiene toda la sony desde las gamas más altas desde los modelos de 3000 euros hasta los de 1000 son el problema está en el chipset que utilizan por lo tanto sólo tienen de los cuatro conectores hdmi sólo dos soportan el hdmi 2.1 cuando lo conectas cuando conectas un equipo de gaming una consola aún un pc gaming con una una nvidia rtx de la segunda generación o superior pues oye y se conecta sin problemas 4k 120 hdr con el hdr toma el mapeo de tonos del hdr lo hace mejor con la ps5 que con un pc por ejemplo se comunican mejor además si ves contenido desde las desde una playstation que utilizas por ejemplo netflix la plataforma netflix esa interpretación de color no la interpreta como un juego es decir cuando se conecta a la consola automáticamente se conecta el perfil de juego en el televisor sin embargo cuando conectas una ps5 a un televisor de sony detecta que vale es una ps5 pero no está jugando no está reproduciendo contenido de juego sino que está reproduciendo netflix o cualquier otra aplicación desde la consola y aplica un perfil de cine es decir en esa comunicación entre consola y televisores un poquito más inteligente que con otras marcas no es lógico eso es todo queda en casa es sony pero por todo lo demás la latencia es de sólo de 8,5 milisegundos es una latencia mínima es perfecta para jugar y la verdad es que a mí me ha dado muy buen resultado funciona muy bien él la gestión del movimiento no no te la machaca hace hace muy buena gestión de la imagen no queda una imagen los negros es un oled al fin y al cabo entonces los negros se nota mucho en ese peso del contraste no en toda la viveza de los colores y la verdad es que da da muy buena da muy buen resultado si hablamos de google tv pues pues no está todo dicho yo creo que es uno de los mejores sistemas operativos para televisor que hay en la actualidad creo que thyssen se ha quedado un poquito hacia un poquito de retrasado en ese aspecto le está pasando un poco como como le pasó en su momento a touchscreen que oye pues era como como muy pesado todo muy todo muy recargado no pues creo que samsung está necesitando eso sin embargo android 10 en este caso y google tv lo está resolviendo muy bien lo resuelve con mucha fluidez todo y es eso tiene una pantalla de inicio que te hace recomendaciones de todas las series que has empezado a ver que te has dejado a medias las novedades de las plataformas de las de las aplicaciones de las plataformas que tienes instaladas te recomienda contenidos en fin aporta digamos que trae el contenido al usuario no no tienes que ir plataforma por plataforma a ver qué veo me parece una opción bastante interesante y sobre todo que funciona muy fluido no es el android que veíamos en generaciones anteriores lleva mucho tiempo funcionando bien que es que se ralentiza no no este va muy fluido funciona muy bien el asistente funciona muy bien y la verdad es que en ese sentido ningún inconveniente además permite la conectividad con otros dispositivos yo utilizo el decodificador de movistar plus y desde el propio mando a distancia del televisor controlas también la plataforma toda la plataforma navegar por toda la plataforma eso es olvidarte del de tener dos o tres mandos a mano es lo controlas todo desde un solo mando eso me parece un valor añadido que muy pocos televisores hacen sí que es los samsung también también lo consiguen pero pero todos los demás no lo consiguen para mí es un valor añadido el que te consigan controlar desde el televisor desde el mismo mando del televisor todas las plataformas un mando que por otro lado pues también ha dado un paso atrás como el panel pues utilizamos el mando de la generación anterior el mando largo el mando más grande el más alargado no es el mando compacto que vienen en la 80 por ejemplo o en los modelos superiores volvemos al mando de la generación anterior que es un mando alargado un mando más voluminoso pero es un mando que de todas formas efectivamente es ese efectivamente tienen sentido ya es claro es que es muy largo con números ya no tienen sentido claro claro el la versión más actual ha presidido de esos números y ahora desde un solo botón manteniendo la pulsación pues accedes a un lugar donde están donde puedes marcar los números no pero ya no están presentes físicamente bueno pues en el mando de la 75k sí que están presentes y además también cuenta con cuatro accesos directos para netflix para en vídeo para youtube y para disney plus por lo tanto bueno es un compromiso intermedio digamos que te da el acceso a todas esas funciones de acceso rápido y te mantiene los botones numéricos así que bueno pues es un mando más grande no está retroiluminado como las versiones premium el mando moderno tampoco está retroiluminado salvo en eso salvo en los modelos más premium que entonces es el mismo mando pero con la red de iluminación en este caso pues se mantiene el mismo mando que es como el que como el que has mostrado pero con los botones de acceso directo en lugar de tenerlos en la parte superior los tienen la parte en la parte inferior pero salvo por eso es el mismo mando en el sentido de voluminoso y poco más realmente es un televisor que si yo recomendaría si 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 mira no tienes un presupuesto demasiado demasiado desahogado digamos y quieres acceder ya a un panel o a una tele o led esta sería muy buena opción tiene un precio de 1489 en amazon ahora mismo el precio oficial son 1499 es decir ha bajado bastante de precio ya está están a punto de presentar prácticamente normalmente lo hacen en el cés de 2000 a principios de año y este año inexplicablemente sony no ha presentado sus televisores pero vamos supongo yo que que no tardarán demasiado en presentarlo como mucho en un mes estarán presentando algo y son los últimos digamos los últimos coletazos de la generación de 2022 este sería un buen momento para digamos apostar por estos televisores pero qué pasa que están tan igualados como he repetido mucho lo de que es muy parecido a la 80 acá realmente salvo cuatro prestaciones como aquel que dice son el mismo televisor tienen el mismo panel tienen prácticamente ofrecen el mismo sentido salvo eso es de 40 vatios a 50 vatios y un actuador más tiene un usb más en lugar de dos tiene tres yo aquí ya casi me guiaría por la mejor promoción es decir si el que esté a mejor precio o si hay una diferencia muy mínima entre las 75 y la 80 elegir uno u otro pero las dos son muy buenas opciones porque a nivel de eso de contenido de cine dan muy buena calidad de imágenes es verdad que el sonido igual sí que flaquea un poquito porque son pues bueno es el factor donde le han metido un poco más la tijera pero a nivel de calidad de imagen de calibración del color está al nivel de las a 80 90 que ya es ya es un nivel muy bueno es una una calibración bastante bastante acertada sobre todo es importante elegir el perfil de color o el perfil de uso de contenido que se le va a dar es decir si vas a leer si vas a leer un cine si vas a ver serie escoger el perfil cine porque está ajustado para eso o el perfil personalizado el perfil de usuario que también es más neutro si vas a ver contenido de programa de televisor de televisión de tdt etcétera pues un perfil estándar que le da un punch más de brillo le da un poquito más de viveza a los colores y digamos que potencia un poquito más esos contrastes del oled pero en definitiva se ha marcado una raya roja me parece muy importante es esa línea de no renunciar a calidad de televisor por ser el primero por ser el de la gama de entrada no me ha parecido una opción muy interesante es cierto que es sony es cierto que los oled tlg por ejemplo tienen un precio algo más interesante porque si no me equivoco el c2 está sobre ese precio también viene a pelearse un poco con con este y luego lo estoy mirando justo en directo algo inexplicable si es decir andará por los 1500 1330 es que andan por ahí depende depende de la opción están a veces un poquito por encima a veces un poquito por debajo y lo mismo sucede con el samsung s 95 b que también eso es lo que ha hecho samsung con ese televisor este es algo de inexplicable porque es un televisor de muy buena calidad y está por un precio de derribo creo que está por 1500 y ofrecen un cashback de 300 euros con lo cual se queda eso más o menos en la misma en la misma franja de precio entonces es elegir la que la que mejor de precio está en ese momento prácticamente entre las 75 a 80 prácticamente son el mismo televisor comparten el vamos a decir el 80 por ciento de las prestaciones por lo tanto no sé pequeños matices como son las patas que son en la 80 son metálicas mientras que en el a 75 son de plástico pero en realidad prácticamente son es el mismo panel y es en la misma sobre todo lo importante al fin y al cabo es el mismo sistema operativo y es el mismo la misma pantalla la misma tecnología de pantalla la misma calibración de color que al final es es lo que importa en estos televisores que tengan muy buena calidad de color y en este lo encontramos no me mola mucho tío que que sea la tele one plus cuando one plus era una cosa rollo las cosas superfluas vale entre comillas como que le bajamos la categoría sonido ok más castañote que la gama alta pero tienes barras de la leche por poco dinero las patas de plástico bueno vale el mando el armatoste este pero que la calidad de imagen sea comparable a la gama superior joder está bastante bien está bastante bien ese ese detalle que al final tiene que haber mucho tipo de usuario tú tú también eres un usuario muy hardcore pero yo en una televisión lo que quiero es calidad de imagen y conectividad pero calidad de imagen lo demás para mí es superfluo que las platas sean de vibranium pues me da igual sinceramente claro es barra de sonido ya tengo pero lo que mola de esto y ahora que me estaba dando una vuelta por amazon viendo teles en ese rango de precio es que hay un para empezar han bajado un porrón o sea ahora mismo puedes hacerte con televisiones de la leche y o led a precios súper competitivos y luego que tienes opciones están ahí samsung el eje y sony con con bueno samsung o led todavía a no ser que sea un cashback y demás todavía no que por lo que no pero el cero es la nueva o led de samsung cuando no la dejen pero comentarás pero el s el s 95 b que es el el q de o led el el único led y el primero led que ahora hoy tiene samsung en el mercado está por eso está no sé si son 1.600 en la tienda de samsung no sé si son 1.600 y te hacen un cashback o 1.700 y te hacen un cashback de de 300 con lo cual se queda en prácticamente lo mismo en 1.300 mientras que uno son 1.400 es decir que más o menos se cogen de la mano van van todos en el mismo en el mismo rango de precio 100 euros arriba 100 euros abajo todo depende insisto en la oferta del momento pero estamos actualmente hoy a mes de enero mes de enero es uno de los mejores meses para para comprarse televisores porque entre enero y marzo digamos la primera el primer cuarto de año estamos ahí en ese en la presentación de los nuevos modelos que todavía no han llegado al mercado y ya lo interesante es comprarse los últimos modelos que quedan de 2022 en este caso del año anterior entonces estamos en el momento adecuado por eso los precios han bajado tanto precisamente porque quieren vaciar estanterías para cuando lleguen los nuevos modelos los de 2023 tener el espacio disponible y tener el mercado libre para digamos lanzar los nuevos modelos cuando menos recomendable es en primavera antes de verano que es cuando empiezan a llegar los primeros televisores a al mercado los primeros televisores del año en este caso los de 2023 pues empiezan eso sobre abril mayo de junio empiezan a llegar los primeros modelos que se han anunciado ya o que se van a anunciar en los próximos meses por eso ahora es un momento muy bueno por eso están tan rebajados insisto este es un televisor que en origen en el precio de lanzamiento eran 2400 euros si no me equivoco eran un precio similar o 2399 y ahora lo tenemos por 1489 si no si no me equivoco entonces eso es una rebaja considerable como parece una opción me parece una opción más que tener en cuenta sobre todo eso cuando bueno pues modelos como el a80 pues cuestan 200 300 euros más no siempre merece la pena insisto es mirar el momento mirar la oferta y cualquiera de los dos es muy buena muy buena alternativa porque mantienen esa línea de buena calibración de imagen en ambos casos entonces lo único que renuncia pues es a pequeños detalles pequeños detalles en potencia de sonido o en materiales o en conecto en tener un usb más o menos total yo lo único que es un mediatek nuevo o un chip de sony que si tiene cuatro hdmi es que sean 2.14 porque un televisor de 2.500 euros cuando el eje tiene el c2 y además que el hdmi de sony tío es complicado porque es 2.1 ok pero para activarlo realmente no son los modelos de ahora como será pero en el en el a90k y en el xh 90 tienes que meterte en configuración tienes que ir al hdmi tienes que darle a la opción de no sé qué rango ampliado o algo así rango el rango completo y luego indicar si es un dispositivo de juego o quieres utilizar las opciones de dolby para eso es un dispositivo claro porque la equis es un dispositivo claro sí o sea yo puedo activar el 4k 120 con vrr y allm pero si quiero activar todo eso más dolby vision me dice que me peine sin embargo tcl joder tcl si me deja tío y lo hace dirige leje también es que ahí sony tiene un problema con lo con el shock que si fuera otra marca dices bueno vale pero tienes play 5 tío o sea eres tú la que está fabricando play 5 tienes una consola eres el más interesado en en esto pero bueno que se ve muy bien yo cuando estuve jugando con la 90k y configure el hdmi bien es una locura es una locura yo espero que este año son y uno de los propósitos que haya que le haya hecho el año nuevo haya sido un shock nuevo para tener los cuatro los cuatro puertos disponibles hdmi que sean hdmi 2.1 y 2.1 digamos completos de los buenos de los de los que vienen con todo sí 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 total total pues nada tío muy interesante yo necesito tele para black friday ya te diré algo así que no descarto una gama del año anterior es que jolín son paneles de la leche pero a precios bastante bastante competitivos así que nada rubén muchísimas gracias tío como cada semana un placer y nada ya sabéis que estamos en todas las plataformas de podcasting no sé estamos también en youtube no tienes en los capitulitos en la barra de tiempo de todos los temas de los que hablamos por si quieres saltarte alguno o lo que sea ahí lo tienes disponible y nada muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene chao adiós